tar 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 bueno empecemos con esto buenas soy dara cómo están todo bien todo correcto yo me que me alegro y bla 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 bueno primero que nada le mando un abracito al señor castillo que estuvo dispuesto a ayudarme a hacer este vídeo pero por aquí razón tuve que decirle que mejor no y bueno los que sí me ayudan me terminaron son cara de cojín que tiene su canal de youtube sí que se los dejo en la descripción y el señor lechuga fría que a todos lo conocen pero bueno esta idea es esta idea me la dio leoncio hace hace mucho tiempo ya creo que más de un mes y bueno finalmente aquí estamos grabando este vídeo hoy hoy es miércoles 26 24 lo creo pero bueno entonces vamos a ver los cuatro tipos de munición aquí las tenía compradas que estuve testeando las ayer primero empecemos de abajo hacia arriba las municiones manu que de qué son este tipo de municiones que si sirven si no para los que van nuevos y uno y bueno ya empecemos que ya me estoy cansando de hacer tanta habladuría me gusta ir siempre directo al grano munición magnum como pueden leer aquí dice esta munición aumenta el daño de los headshots los hechos tienen su daño fijo dependiendo del daño base del arma y la distancia a la que se a la que se a la que se impacte el headshot si o no entonces qué es lo que hace esta munición pues aumenta aún más este daño a la cabeza por ejemplo tenemos la bss que tiene un daño de 80 de 80.5 específicamente pero con esta munición hace un daño de 87 aumentan 7 ese daño las caraches por su parte tiene un daño de 55 55.8 por ser exacto pero con estas municiones hace daño de 63 eso es con el máximo daño el daño efectivo del arma entonces qué pasa cada arma tiene su multiplicador de daño dependiendo la parte del cuerpo a la que se le impacte ya sea en la cabeza ya sea en el pecho ya sea en la pierna si o no entonces por ejemplo la escarache tiene un multiplicador de hedge en la cabeza de 1.55 eso quiere decir que el daño base de la escarache de 36 se multiplica por 1.55 y ese es el daño que hará en la cabeza matemáticas 36 por 1.55 es igual a 55.8 entonces qué pasa con esta munición magnum el headshot se aumenta a 63 y haciendo pruebas con la escarache la pp 2000 y con la bss pude notar una concordancia en este aumento de daño y es que aumenta el multiplicador de los headshots en más 0.2 es decir la escarache tiene un multiplicador base de los hechos de 1.55 pues con esta en la munición tendrá ese ese multiplicador aumenta a 1.75 es decir más 0.2 y bueno en esto se basa la munición magnum pues se puede decir de que aumenta poco ya es cuestión de ustedes si deciden o no usar este este tipo de munición tenemos por este lado la munición PEM la munición de pulso electromagnético esta munición sirve para y sólo para los drones aumenta el daño contra los drones ya ahora ya que en los drones no se le puede ver el daño en sí que sé que se hace me puse a testear aquí con cojín y no me convenció mucho del todo así que lo tuve que hacer después con lechuga y con incluso utilizar otra utiliza de escarache utilizar la hk 417 la conclusión la que llegué es que estas balas sirven mayormente contra los duros con bastante vida es decir drones como por ejemplo el gilbert donde es como el metal reaper drones como el gorgon que tiene como el doble de vida que los y que el hydra también puede servir contra la escolta ya que si estás usando sniper ya que el escolta no muere de un solo balazo con el sniper pero con esta munición PEM si mueren de una lo he comprobado pero bueno según las pruebas que hice tomando de ejemplo el gorgon si o no el hk 417 le toma 16 disparos más un poco más de daño destruirlo con las balas que mp pero sin estas balas se toma alrededor de 24 balas más un poquito más de daño lo que es la escarache con el laos uno que se toma unas 9 10 balas suponiendo y sin estas balas se toma unas 12 entonces dependiendo dependiendo el daño del arma dependiendo la vida del drone pues vas a hacer más o menos daño como sin estas balas pero bueno que si recomiendo usar estas municiones pues solamente si existen metal rippers helvils o como digo gorgon quizás hydra por lo molesto que puede resultar ser pero ya solamente eso no creo que sea muy necesario utilizarlo contra otros tipos de drones como por ejemplo un farfly o un uab ya que eso se baja rapidito la verdad además además de que al ser unas balas que sólo sirven con los drones pues no te van a servir contra los humanos contra los enemigos contra los jugadores reales y esos son los verdaderos enemigos un 90 95 por ciento de las batallas es contra las personas no contra los drones vamos entonces contra la munición semi blindada esta es la munición más usada por los jugadores de iron sight más que todo por los pros qué es lo que hace esta munición bueno cada vez que a ti te impacta en una bala si o no notas de que la mira se te mueve como que se te sube la mira un poco hacia arriba el impacto de la bala el personaje lo siente y se te mueve la mente tambalea pues bueno estas municiones semi blindadas lo que hacen es aumentar aún más ese impacto ese es el retroceso es esa duración ese movimiento que te hacen al disparar haciendo haciendo aún más molesto disparar a la gente haciendo más molesto del impactar los disparos esta munición por eso es que es la más usada que como pueden ver ahí en la grabación en la grabación que hice con cojín por eso es lo que hacen estas balas te mueves más la mira por decirlo así más de lo normal y bueno finalmente vamos con la munición ap la munición que más dudas me dejó respecto a los cálculos que hice tanto con cojín como con lechuga fría como por mí mismo ahora las municiones ap dice de que bala reforzada diseñada para personal armaduras eso es lo que hace desde te ayuda a hacer más daño cuando disparas a través de las personas o a través de ciertos muros y objetos cabe aclarar de que la mayoría de armas tienen por defecto cierta perforación lo que son los rifles de asalto lo que son los rifles francos delador lmg tienen todos cierta perforación en las smg las que tienen perforación son ar 57 mp 7 p 90 y por alguna extraña razón la thompson ellas son las únicas armas smg que tienen perforación por defecto el resto no tienen ningún tipo de perforación no puedes no puedes matar a través de las personas ni puedes matar a través de ciertos objetos con las que por defecto si se traspasen las balas entonces sí o sí sí entonces entonces con esta munición ap ese daño obviamente cuando disparan a través de un objeto o alguna persona el daño disminuye dependiendo el objeto dependiendo el objeto el daño puede disminuir un 25 por ciento del daño original al inicio estaba probando con cojín y vimos de que en muchas paredes que se pueden traspasar las balas el daño a través el daño es el del original el daño no disminuye para nada provee tanto con la bss como con la scratch y como con la pp 2000 la pp 2000 por defecto no tiene perforación por ejemplo también en titan tenemos este murito que pueden ver aquí el daño también es el del original provee disparando en la cadera con o sin la munición pero hay ciertos muros hay ciertos objetos como los tanques como ciertos marcos de puerta en el que el daño se disminuye lo que sí pude notar es que disparando a través de estos objetos el daño el daño sin munición ap disminuye a la mitad ahora si utilizan la munición ap ese da esa 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 reducción de la mitad se convierte en un 25 por ciento es decir antes de venir 50 por ciento sin la munición pero ahora con la munición disminuye 25 por ciento cabe aclarar de que con armas con el que armas como las smg bien no tienen por defecto este tipo de perforación no atravesarán ninguno de estos objetos a menos que traigan esta munición ap y no vas la reducción de daño igual es muy notoria según los cálculos que hice con la pp 2000 solo con la pp 2000 note de que hace un daño de solo 11 11 de 28 28 es el daño original y hace 11 con las municiones ap es decir de más o menos sacando cálculos el daño viene siendo unos dos quintos del daño original realmente es una decepción realmente es una pena el poquito daño que resulta haciendo aún con estas balas pero bueno ahora bien qué es lo que pasa a través de las personas pues según las pruebas que hice la cosa es completamente diferente si una hice una prueba con las caraches con lechuga fría y note de que sin esta munición el daño es un 75 por ciento del daño original es decir el daño era de 32 si no le hice 32 al lechuga y le hice 24 al robot que estaba detrás de él entonces la pérdida de daño sin esta munición es de un 25 por ciento pero con con la munición el daño no aumenta mucho pasa a ser de un daño de 24 a un daño de 27 con esta munición esta disminución se usa la mitad es decir ya no va a ser un 25 por ciento de reducción de daño sino que va a ser de un 12.5 de reducción de daño entonces entonces la conclusión es que las balas ap van a disminuir esa disminución de daño va a dar redundancia a la mitad si la disminución de daño es del 50 por ciento con estas balas va a ser del 25 si la reducción del daño es del 25 por ciento con estas balas es del 12.5 y con las balas smg no tienen ningún tipo de perforación entonces si quieren matar a través de muros si quieren hacer daño a través de muros y a través de personas sí o sí lleven estas munición ap con estas smg llámese mp5 llámese pp90 m1 llámese vector llámese mp9 les recuerdo solamente la mp7 ar 57 p 90 y por alguna extraña razón la thompson tienen la tienen perforación por defecto entonces dará que que va las recomiendas usar las las municiones magnum sí o sí tienes que hacer daño en la cabeza para que pueda valer la pena y esto corresponde a tener un buen aim o estar acostumbrado a dar headshot es decir venir de warface o counter strike así que ya es cuestión de ustedes si tienen buen aim pues llévense balas magnum no hay problema pero tengan en claro de que no es mucho lo que aumenta la munición pen pues solamente sirve para los drones y si a menos de que ustedes se la pasen destruyendo drones cada una que vean pues esta balanza es muy recomendable la munición semi bien nada es la que recomendaría yo es la que yo recomendaría mejor recomendaría yo en general pues debido a que pues te mueve más la mira y hace 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 que sea más fácil ganar los combates uno versus uno contra la gente y la munición ap pues es recomendable con las smg pues para que tengas para que por lo menos tengas algún tipo de performación con las smg y con ciertos snipers también aunque aunque tampoco es mucha la diferencia entonces mayormente utilicen semilindadas pues si es la que más ventajada luego sería la munición ap igualmente no hay muchos muros que puedan atravesar y lo que se atraviesa pues simplemente llevas un rifle de asalto y hace daño pero bueno eso fue eso fue eso fue todo el resumen de las cuatro tipos de munición de que se trata que tanto hace que tanto no hace y bueno y bueno entonces eso fue y bueno entonces eso fue todo gracias por ver espero que vean los nuevos los que hayan visto esto oh my god que acaba de pasar 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 esto pero bueno algo bueno salió de yo sabía de que comprar cajas de colisión me iba a servir de algo al fin tengo unas unidad y el señoras y señores terminó bien este vídeo terminó muy bien este vídeo jajaja me la voy a equipar menos aquí para aquí mismo me voy a equipar te metiendo 2 pero bueno después me la equipo y bueno el arma la tengo en qué nivel nivel 1 a cierto solamente la usado nunca tuve nunca usé nunca usé esta arma nunca la tuve nunca la compré nunca me fui en una caja hasta ahora pues ya después la equipar un cañón cuando lo desbloqueé te hago en su llaverito de una a ponerle la bandera de colombia y listo xd jajaja pero bueno perdón de ellos así me estaba despidiendo pues gracias por ver a los nuevos que que de alguna manera lleguen en este vídeo gracias por ver espero que esto les haya servido bueno yo me despido entonces lo que quiero bueno lo que y lo que lo que lo que lo que ¡Suscríbete al canal!